Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del tiempo, porque saben ustedes que después de la lluvia, por momentos intensos en la tarde de hoy, bajó en 3 horas 15 grados la temperatura, está Gabriela Andrieti para contarnos qué va a pasar con el pronóstico en esta capital. Hola Gabi, buenas noches. ¿Qué tal Cecilia, Juan? Muy buenas noches, buenas noches para todos. Así es, bajó, descendió la temperatura bruscamente por efecto de las lluvias, del granizo, del viento intenso del sector sur. A partir de las 14 horas se registraron precipitaciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del norte de la provincia. En la ciudad cayeron aproximadamente 42 a 50 milímetros, además con la caída de granizo. Granizo que fue mediano, quizás un poco más chico aquí en la ciudad, un poco más grande en el oeste del conurbano. Y ha cesado ya el aviso de alerta para la Ciudad de Buenos Aires, porque el mal tiempo se ha trasladado hacia el norte. Si bien en estos momentos tenemos un mejoramiento temporario en la Ciudad de Buenos Aires, seguirán las lluvias un par de horas más, porque todavía queda nubosidad, no ya en forma de tormenta, sino en forma de lluvia aislada. Ha cesado el aviso de alerta aquí en la ciudad, no así en el Río de la Plata Interior, en Entre Ríos, donde en estos momentos hay tormentas bastante intensas. En el norte de Santa Fe, sur de Santiago del Estero, centro y sur de Corrientes, porque hacia allí irán estas tormentas bastante intensas, lluvias y tormentas algunas de variada intensidad. Por lo tanto, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con el desplazamiento de este sistema hacia el norte, ha mejorado el tiempo y tendremos en la Ciudad de Buenos Aires ya buenas condiciones meteorológicas a partir de mañana. Nubosidad en disminución en las primeras horas, quizás algo de inestabilidad, pero ya a partir de la mañana disminuye la nubosidad, tendremos una tarde muy agradable. El viento también tiende a disminuir su intensidad, que sopló con algunas ráfagas bastante intensas, que superaron los 70 kilómetros por hora, mejora el tiempo entonces, con 30 grados nuevamente de temperatura máxima. Estas lluvias solo refrescaron un momentito, porque mañana seguirán las altas temperaturas. El miércoles mucho más sol, ascenso de las temperaturas, 18 la mínima, 32 grados la temperatura máxima. Y algo de nubosidad, pero con muy buen tiempo, el día jueves allí con 30 grados de temperatura máxima. Por el momento no esperamos lluvias hasta el domingo, Así que a disfrutar toda esta semana con buen tiempo, pero eso sí, mucho calorcito. Muy bien, Gaby, en un ratito más información meteorológica para todo el país.